y ya más que listos con nuestra máscara también de José José porque bien señalaba Raúl es un homenaje el día de hoy al príncipe de la canción así que se queda bastante bien es curioso ver en la tribuna a cientos de personas con cara de José José así que el ambiente es inmejorable en ese estadio en el Ucán es un gran detalle de la directiva de Pachuca uno de los artistas más grandes que ha tenido México hombre amado por supuesto por todos nosotros y en todo el continente en general es un hombre que ha trascendido fronteras y que bueno hoy pasa por un momento difícil pero de cualquier forma hay un gran detalle de la directiva de Pachuca no solamente las máscaras en cada uno de los asientos de todo el estadio sino también unas letras gigantes donde se lee a mitad de la cancha José José por supuesto así que el partido de hoy va como homenaje hacia José José y nosotros bueno pues ya lo podrán utilizar uno en la fiesta en la noche para todo servirá para todo servirá ya escogerá cada uno viene el homenaje de la directiva de Pachuca y más ni menos que al príncipe de la canción José José está malito José José pero pero sabemos que se va a recuperar y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a los futbolistas Toño le están dando también su pequeña mascarilla de José José así eso mira que buen detalle todos los aficionados los culitos por supuesto tienen esta careta de José José además al reverso de la misma vienen todos los datos profesionales del príncipe de la canción y bueno suena por supuesto la música el triste el triste ni más ni menos bueno después de haberla cantado José José y todo listo para que arranque este partido ahí lo tienen en las pantallas del estadio muy jovencito en esa época José 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 esto fue en 1970 fíjate nada más ya habías acabado la primaria me sentía en eso andaba ahí andaba pero ya me gustaba la canción no te va a gustar bueno Toño vamos bueno ahorita voy contigo Toño primero vamos con las alineaciones del partido el equipo de Pachuca dirigido por Diego Alonso arranca este día con